Formamos un gran equipo, que somos muy constantes y que intentamos mantener esa confianza que nos dan en el primer momento. Tenemos gran variedad de ciclos, gran variedad de familias, entonces realmente nos podemos adaptar a cualquier necesidad que tenga el alumno. Nos basamos en tres aspectos fundamentales, que es que tengan pasión por la docencia, la pasión conlleva ganas y luego nos fijamos mucho sobre todo en que tengan relación todavía con ese sector laboral con el que está enmarcado el ciclo formativo. Es necesario trabajar X contenidos desde diferentes puntos de vista y así tratar de que el contenido o el concepto que sirve el alumnado de CSUR sea lo más amplio posible. Sales con una cualificación bastante alta y pudiendo llevar tu labor profesional desde el primer día que estás en la empresa. Aparte de que el nivel académico es muy alto, la profesionalidad de los docentes también es muy elevada y realmente sales muy preparado para el mundo laboral. Dada la formación que me había dado CSUR, me resultó bastante fácil luego encontrar trabajo. Es profesionalidad, aprendizaje y formación. Trabajo, innovación y compromiso. Preparación excelente. Somos especialistas en la formación profesional.